Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y hoy gente estamos para un clásico que este clásico se dio, la primera video reacción de River en el canal es River Racing Copa Libertadores 2018 0 a 0 así que este clásico es, creo que de los que más grabamos incluso creo que hay más que en el super clásico, no sé, en el super clásico hay 10 este no sé, creo que hay más señoras y señores, vamos con la reacción del partido hoy para mí ganó River 3 a 0 para mí ganó River 2 a 0 bueno, señores, vamos con la reacción de la primera parte el clásico, creo que más antiguo del canal vamos con la reacción se hacía un gol, digo vos fijate que es muy difícil porque cuando hacen el toque que hacen, saltea en línea, mirá cuánto de Racing hay, mirá y ahí pica el otro ¿cuánto de Racing? por lo menos 7 de Racing mirá esto me gusta de Racing, mirá esperá, mirá nooo, estoy del campo eso te gusta espera, Piatti a ver, pelota, vení, vení, vení tomó la espina sábado, Piatti mirá, mirá es un desastre Gutiérrez que es la jugada de Racing y el más futbolista que arriba mirá el campo de frente, por bueno, chacaray, atrás para Piatti ¿qué hacés Piatti? me pide permiso a la pelota para que llegue Díaz Juárez Offline FALTA lo obliga, lo obliga a retroceder ¿qué hacés? River lo obliga a retroceder hay tanta la presión que lo obliga a retroceder mirá Miranda, de la Cruz de la Cruz para vecino que ahora tiene las contra de la Academia mirá no, 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 no son libres si, 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 dale, dale no, no, no Piatti Piatti, dale media pila, viejo dale no, fue penal todo, todo para Racing es penal no es penal, dale dejame gente, termina el primer tiempo Racing empate 0 a 0 con River la verdad, un buen primer tiempo de River y de Racing jugó, hizo su juego jugó la contra lo esperó y la verdad que Piatti muy pero muy lento ehm bueno, volvamos con el segundo tiempo, gente gente, arranca el segundo tiempo River y Racing empatan 0 a 0, señores vamos con la reducción de la segunda parte Roja luchó Afuera Expulsado Ganó River ahora Señores Expulsado Fabricio Domínguez River le acaba de ganar a Racing Ah, Cáceres Expulsado Cáceres Y en un partido que está 0 a 0 GOL El arquero increíble Arias Increíble Arias La pelota que atajó La primera que atajó La pelota que atajó Arias La primera que tocó Fontana, quise decir Sí Uy, se cortó ¿Qué se cortó? No es posible adquirir los derechos sobre contenido Bueno, gente Se me cortó la tele Lo voy a tener que escuchar por radio Ahí estamos tratando de arreglar la tele Se me cortó No vayas a ver por qué Pero bueno Ahora sí Ahí volvió, vamos Lo único de falta River a Racing le da un gol de chilena Lo único Quedan 10 segundos Terminó, señores Terminó el clásico Han empatado Racing y River Cero a cero en un partido Cero a cero en un partido Donde no ha pasado mucho Un tiro de Carrascal que escuché por radio Una atajada de... Casi se le mete como un metebol A Arias Después un tiro de Fontana Que la tapa muy bien a Arias Y no mucho más Esto es un... Racing ganó cero a cero Señores Esto es un empate Con sabor a triunfo Para Racing Y para River Es como una derrota Porque sigue afuera de la clasificación A los cuartos de final Así que... Y Racing con este resultado Está adentro Así que nada, señores Eso Bueno, gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau Síganme en mis redes sociales Suscríbanse a Contragolpe Está todo en la descripción Lean la descripción Que es muy importante Chau